Anoche Yo espería que todo, que todo era el final Que ya nada podía hacerme sentir igual Por todo este amigo yo me equivoqué Todavía me queda mucho poder Guau, guau, y la puder a mí Guau, guau, y la puder a mí Me late, me late, me late el corazón Tengo que jicarla Ay, cómo no Me late, me late, me late el corazón Tengo que jicarla Ay, sí, señor Guau, guau, y la puder a mí Guau, guau, y la puder a mí Anoche salí con esa mujer Que me hizo dar las estrellas, mamá Anoche salí con esa mujer Que me sacó del planeta, naná Guau, guau, y la puder a mí Guau, guau, y la puder a mí Yo quería que todo, que todo quede final Que ya nada podía hacerme sentir igual Por suerte amigo Por suerte amigo, yo me equivoqué Todavía me queda mucho poder Guau, guau, y la puder a mí Guau, guau, y la puder a mí Me late, me late, me late el corazón Me late, me late, me late el corazón Tengo que jicarla Eso soy yo Guau, guau, y la puder a mí Guau, guau, y la puder a mí Me late, me late, me late el corazón Tengo que jicarla Ay, cómo no Me late, me late, me late el corazón ¡Tengo caquicardia! ¡Eso es yo! ¡Wah, wah! ¡I never let love you! ¡Wah, wah! ¡I never let love you! ¡Wah, wah!